Ahora comprendo, ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo En algún momento se escapa De todo sentido, de toda noción No sé ni cómo leer este mapa Que me da pistas de lo que soy Amar, que la vida es corta y no perdona Ocho, vive la vida que es hermosa Rica, bella y maravillosa Mucha fama es mi trasvejosa Lo que viviste ayer Fue lo que te hizo ser quien eres hoy Gracias a ese pasado, mírame aquí estoy No cambiaría nada, gracias a Dios lejos Canta, que los recuerdos siempre son el viaje Encanta la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Canta Yo canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas La, 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 la No pares de soñar, de reír y cantar Aprende a perdonar, nos tenemos que amar Porque se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Hermosa, vive la vida que es hermosa Rica, bella y maravillosa Rica, bella y maravillosa Lo que viviste ayer Fue lo que te hizo ser quien eres hoy Gracias a ese pasado, mírame donde estoy No cambiaría nada, gracias a Dios le doy Canta, que los recuerdos siempre son un viaje Y canta la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Yo canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas La 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 Cántalo, 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 cántalo Cántalo, 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 cántalo Cántalo, cántalo, cántalo